La humillación En la historia de los clásicos regios se jugaron varios partidos amistosos que regularmente de amistosos no tenía nada Así, en la primera vez que Tigres y Rayados se enfrentaron en un partido sin puntos que disputar Los Tigres no solo perdieron la bronca, también fueron humillados en el marcador Y esta es la historia Era el 23 de agosto de 1975 No se jugaba nada, más que el honor Y ese día, los felinos de Claudio Lostanao lo perdieron Y es que en este tercer clásico regio que se jugó en el universitario con carácter de amistoso, hubo goles, expulsiones y bronca La roja del árbitro Enrique Mendoza Guillén Echó del campo al rayado Luis Montoya Pero con Tigres se desquitó al expulsar a Jerónimo Barbadillo Washington Oliveira Y hasta el propio técnico felino Claudio Lostanao Y su auxiliar técnico Pero si en la bronca habían perdido En la cancha, los felinos fueron humillados por su hermano mayor Y es que con goles de Francisco Solís, el mismo Montoya El ídolo paraguayo Rubén Romeo El Pato Corvo Y José Luis Aldiva, quien había entrado de relevo Al final, Monterrey conquistó la primera goliza En la historia de los clásicos regios Al ganar 4-0 Así fue que el clásico regio número 3 Fue conocido como el clásico de la humillación El día en que los Tigres fueron barridos por el Monterrey